Bueno, veo que te están dando muchos palos. Bueno, a ver, los palos, cuando estás siempre en primera línea, es normal que haya palos o que recibas palos. Pero tú me puedes criticar con educación y respeto. Lo que no voy a permitir es cuando cruzan todas las líneas rojas que hay por haber. Entonces, me están dando palos porque di tres fechas y las fechas no han sido acordes en absoluto a lo que estaba previsto con el PSG, Real Madrid y Kylian. Entonces, la gente yo creo que está muy estresada, muy al límite. Luego hay periodistas que les gusta meter salsa a la cosa. Pero que no me arrepiento absolutamente nada. Mi historia empezó con Kylian en el 2021 y se va a acabar con la victoria de François Gallardo con la llegada de Kylian Mbappé. ¿Me he equivocado en trasfecha? Sí. ¿Y qué es? Un 0,1. ¿Qué vamos a discutir? ¿0,1 con el 99,9? Eso sé de mediocre, de gente pobre, de gente amargada, que no tiene vida, que no sabe eso, que solo... Ya ves tú, hay periodistas que hacen video especial a François Gallardo. Y hoy me han hecho otra entrevista con un compañero amigo mío que tú conoces, que se llama Pedro el Ingeniero, me dice, eres más noticia tú que Kylian Mbappé, porque los propios periodistas te hacen video. Tienen que estar muy amargados, no tener noticia, y hablar de François Gallardo es que hay un problema. Y encima, si encima de todo eso eres tendencia a lo largo del día, pues eso es molesta, mosquea... Pero bueno, claro, todo el mundo quiere subirse al barco para intentar sacar un risquicio, algo, va a decir, uy, yo he participado en la llegada de Kylian porque el otro día lo vi y dije que llevaba la camisa blanca cuando estaba en la playa allí, que se los tiró. Eso lo he leído yo, eso lo he visto yo, y es vergonzoso. Esas son las noticias. Olvidaros de François, que François está solo. Vosotros tenéis redacciones, pero miles. El Chiringo, luego los periodistas que van por libre, luego esto, luego... Y claro, acabo por tres. Entonces, estoy dando noticias, dije que no iría a la gira a Japón, porque a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche lo confirma el propio PSG. Y todo el mundo ese día, todo, lo decía, que se va a la gira. ¿En qué quedamos? Hoy he dicho que con la llegada de Dembélé, el número 7 va para él. Entonces, y ahora empiezan otra vez todos los medios. ¿Qué he fallado? ¿En tres fechas? ¿Cuándo estaba todo programado? ¿Por eso está ahí atacando? Medio que dirá. Pero bueno, yo estoy contento. Un saludo, cracks. ¡Suscríbete al canal!